¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a traer un ejercicio de xilófono. Se llama la batalla de Jericó. Es el 3 de la página 67 del método de percusión volumen 4 del McKay Jansen. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.